Ah, Maturana, el de la rumba sana, te lo digo yo Viano Santo y un ston de Tokio, el anda con mi hermana Trisha Sam. La gente le gusta lo new, hoy traigo un tema que está new, pa' que lo escuchen en Youtube, la gente que suena de tru, a mujeres les gusta lo new, se ponen tacones tan new, la ropa que usan tan new, todo new, ropa new, gorra new, a los polillos les grito fuck you, y a los polillos les grito fuck you, todo new, grita new, tema new, evadio, las mujeres en mi lista tan full, las mujeres en mi lista tan full. La ropa es mi cartera, bien, pieles pegó bien, yo me he visto, yo pa' en la party también, todos andan bien, 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 todos andan bien, 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 no me trama la gente que piensa que porque me alejo no la tengo clara, ese new que traigo aquí está de paquera cualquiera Sara, mis menores los mantengo new, por eso las vueltas no salen bien new, el dinero new, las mujeres en new, si andas conmigo vacílate, Ando, ready, ando, full, por eso los culo me siguen los pisos, mis prendas, la mantengo full, full, Ando, ready, ando, full, full, por eso los culo me siguen los pisos, mis prendas, la mantengo full, full, Tengo Giuseppe, tengo la paca, tengo la droga que te arrebata, tengo a mi gente, tengo chamaca, en mi chanti cortándome plata, los patos me romcan de calle, la tumba me cuida la calle, cuidado si te pasan los pandas, te puede dejar tirago en la calle, prendeme el leño, yo soy el dueño, dominicano culotus maqueño, estamos rompiendo el esquema, a quien no le gusta lo nuevo, por eso hoy traigo un tema nuevo, yo tengo los míos, me busco los míos, cabrones a nadie le pego, todo new, ropa new, gorra new, 40 new, a los polillos le grito fuck you, y a los polillos le grito fuck you, todo new, fita new, deva new, eva new, la muda eres emilita tan full, la muda eres emilita tan full, los gratis se alocan conmigo porque siempre ando new, tan sofocado con la blanquita porque tengo culo new, la jeva de aquel siempre llama pa' mi teléfono new, el aroma con que yo ando, new, 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 siempre new, ando activo a 25 o 8, y fumando G-Cruz, tu sabes conmigo no, 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 no te puedes meter, porque tengo una foriqueta, guardate, te voy a correr, yo por mujer no me asaro, eso ya lo tengo claro, chicas de ahora le gusta la droga y los manes que se viven raros, no, 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 no tengo cadena en el cuello, me ha resaltado con tu cueca mello, rafa papá llego en macata tan tuviste que es la justa cramba, tu, 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 tu entra a la juega, tu tranquila cómo ir a quien noал se juega, que aquí no se juega, que aquí no se juega, representa Colombia, si estas en contra la muerte te lleva, Soy la receta, letra perfecta, mujeres blancas, mujeres priezas Tengo plimplines, tengo caletas, madura, misión completa A quien no les gusta lo nuevo, por eso hoy traigo un tema nuevo Yo tengo los míos, me busco los míos, cabrones a nadie les debo Y a quien no les gusta lo nuevo, por eso hoy traigo un tema nuevo Yo tengo los míos, me busco los míos, cabrones a nadie les debo Todo es mío, ropa es mío, gorra es mío, a los polillos le grito fuck you Todo es mío, grita es mío, de más mío, de más mío, de más mío Las mujeres en mi lista tan fuerte, las mujeres en mi lista tan fuerte Dale pues, siempre me unido Ya tú sabes que lo que es tío, la ruca, chichasán desde la U Ya ven, maquiaérico, el rapero 3020 Maturana, desde la Rufa, sal, mi papá Que lo digo yo, Viano Santos, yo estoy de Tokio Colombia RD Que lo que